Bueno, de más está decir que el tema del día de hoy son los orgasmos. Lili, ¿cómo estás? Hola, Lio. ¿Qué te pasa? Por favor, mírame, mírame. ¿Eh? Te miro. Mírame. Mírame, Lio. No, por favor. Ay, mírame, Lio. Vos querías saber que es un orgasmo. Vos querías saber que es un orgasmo. Ay, Lio. Te estoy viendo desde que empecé el programa. Ay, mi amor. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, Lio. Ay, Lio. No me mire con esa cara. Por favor, Lio. Por favor, papito. 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 Ay, Lio. Perdóname. Bueno. Un beso grande. Gracias. No me cortes. No me cortes. Mírame otra vez. Mírame otra vez, por favor. ¿Qué? Sí. Pero no te cuida. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? Me encantaría verte el culo y chuparte todos los pelos del orzo Te quiero conocer personalmente y hoy que jueves te quiero romper el culo Dejártelo rojo como un mandril Bueno, muchas gracias Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Soy Alex Alex, ¿tu respuesta? A ver, Menudas Tetas estaba, ¿no? Pues Iaco Hoy la gente está delirando mucho, ¿no? No sé qué pasa Que Menudas Tetas ya estaba Así que me ha dicho otro No sé cuál me ha dicho ¿Estás ahí? No Bueno, seguimos Ya, bueno Bueno, les gusta gastar el dinero para decir tonterías Pero bueno Se divierten así, es igual Seguimos con otra llamada Hola, buenas noches Hola Hola, ¿cómo te llamas? Alex Alex, déjame mis tetas ¿Eh? Nada, perdona Venga, dime tu respuesta No te he escuchado, perdona, no te escucho Tu respuesta, Alex Vaya tetas Es que me estoy desvelado ¿Qué es lo que te he dicho? ¿Qué es lo que te he dicho? Que dejen mis tetas y contestes Es que me quitan el hipo Pues es que no se ve nada Se ve suficiente para quitarme el sueño Bueno, pues nada Te pueden hacer una toma completa De pieza a cabeza El cámara El... El cámara Pero vamos a ver Pero cámara Menuda esteta ¿Pero será posible? Oye, hoy Yo voy a hacer mi cámara gratis Trabajo como cámara gratis Oye, diré, corta Corta ya, ya Trabajaré como cámara gratis Ya Trabajo como cámara gratis Bueno, venga Pues nada Estarás súper contentos Mi jefe, seguro Sí, buenas noches ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tu nombre? Patricia de Villaluro Y... Bueno, me animé a comprarme un consolador Y... Cada vez que te miro a la tele Como que... No sé Y bueno, no sé Me gustaría ver si... Si me podrías enseñar a usarlo ¿No sé qué? ¿Qué es lo que te voy a dar? Estoy honesta, Lionel Me... Cada vez que te miro Me... No sé Me caliento Me gusta Se excitan con cualquier cosa Yo te paso a buscar por el canal Si querés No Este... Lo usamos juntos Te paso a buscar Decimos que estás feliz No, está bien El programa termina a las 12 Pero... No, está bien El programa termina a las 12 Pero... Te agradezco Contanos esta experiencia Cuando lo uses con tu novio Contanos cómo fue eso ¿Te parece? Pero es que tengo ganas de usarlo ¿Con el doctor de la Rúa? ¿Quién habla? Sí Yo, señor Soy del estudio del doctor Cantalupe Y lo llamo para ver Si usted estaría interesado Que nosotros Nos hiciéramos cargo Contra el canal Que hizo esa bocla Tan ridícula El otro día ¿Cómo es el nombre de ustedes? Cantalupe Estudios Cantalupe ¿Con C? Sí Déjeme el teléfono, por favor ¿Cómo no? Le dejo el número Si le dejo el teléfono Yo con qué hablo Sí Ya 7, 7, 2, 4 9, 4, 6, 6, 7, 8 A ver, pero no me sobran números Dividilo 2 Ah, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 No le da, ¿eh? Bueno, a lo mejor porque Ese número todavía no está en vigencia Pero de cualquier manera, doctor Yo lo voy a volver a llamar Para hacer algo más concreto Que usted me dé una entrevista Y vemos si podemos hacer algo Muy bien Muy amable Gracias Qué pelotina Hola, buenas noches Hola Buenas noches, ¿tu nombre? Nicolás Nicolás, ¿de dónde sos? De Olivos De Olivos, ¿cuál es tu edad? 19 años, ¿cuál es tu fantasía? Son varias, ¿las puedo decir? Las que quieras Tengo un montón de fantasías Ahora me encantaría estar ahí Tirarte el banquete Y que lo hagamos, por ejemplo Y esas velas que me están enfocando ahora Me excitan Yo ya no sé más qué hacer Ya estoy desnuda Tengo varias fantasías Y esas velas Me enfocan de abajo Y te juro Veo tu bulto Y no sé No puedo Y siguen enfocando Te juro Ya estoy desnuda Y no puedo No me puedo controlar Se tiraría ese banquete a la misma Esa cosa que tenés Y la vez No, por favor Sigan en el camarógrafo Que enfoque a otro lado Y ahí Me enfocan de cerca Te juro Te gajo Y encima, no sé En un avión No sé Te vas a buscar al estudio En Plus Atelizal No sé dónde queda Espérame No, por favor Ay, pusieron el estudio Me muero Ya voy Te mando un beso grande Claro Estoy en la camioneta Encima de la dirección Está bien Voy al estudio Te tiro a la mierda El banquete Y el televisor a la mierda También Bueno, bueno Bueno, listo Te amo, Leonel Un beso grande Ay, por favor Chau, hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.